¿A dónde vas, dónde vas, tu nube de mi soledad? La nube que me mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, por mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, tu nube de mi soledad? ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo vas, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, por mi soledad? Mi soledad, soledad, la eres tú ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué, por qué no estás aquí? ¿Por qué, por qué no estás aquí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué, por qué no estás aquí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, pobre de mi soledad?